¡Hola amigos de YouTube! ¿Listos para un nuevo video? ¿Sí? ¡Vamos a comenzar! ¡Vénganse! Para esta receta vamos a ocupar carne molida, aquí tengo una libra y media, de 4 a 5 papas medianas, 2 chiles paulanos, 3 dientes de ajo, 1 chile jalapeño o serrano, 6 tomatillos, la mitad de una cebolla mediana, un poquito de cilantro, sal y sazón de pollo al gusto, una cucharadita de comino molido, una cucharadita de orégano y una cucharadita de pimienta negra, aceite el necesario, vamos a usar queso, yo estoy utilizando queso mozarella pero pueden usar el chihuahua o oaxaca, el que tengan en casa. Y ya por último aquí tengo la maseca, estoy utilizando nixta masa que es de la bolsa café pero pueden usar la de la bolsa blanca, le vamos a poner una cucharadita de polvo para hornear y un poquito de sal, voy a hacer 3 tazas pero igual ustedes pueden hacer más cantidad si quieren, les voy a decir cuántas empanadas me van a salir con esta cantidad. Vamos a comenzar por poner a asar los chiles poblanos, ya los tengo bien lavaditos y también de este lado ya tengo un poco de agua calentando, vamos a poner los tomatillos que también ya están bien lavaditos y los tomatillos solamente los dejamos hasta que cambien de color para que no se vayan a romper y no se vayan a amargar y los chiles pues sí, aquí los vamos a dejar hasta que queden bien asaditos y ya que estén asaditos hay que meterlos en una bolsa para que suben y sea bien fácil quitarles el pellejito. Ya le apague a los tomatillos y mientras que los chiles se terminan de asar vamos a aprovechar para pelar las papas hay que quitarle la cascarita, la cantidad de papa que le quieran poner ustedes va a ser al gusto vamos a cortarla en cuadritos, si ustedes no quieren hacer este guiso en empanadas igual pueden hacer el guiso y acompañarlo con un arroz o una sopita de fideo o frijoles de la olla las voy a llevar a lavar muy bien ya lavé mi tabla, vamos a aprovechar también para picar los ajos y la cebolla y el cilantro vamos a cortarlo así en plazitos pequeños si no les gusta mucho el ajo le pueden poner solamente un diente de ajo pero a mí se me gusta bastante así que yo le pongo tres y el cilantro solamente lo vamos a cortar así poquito en el vaso de la licuadora vamos a poner los tomatillos y los vamos a llevar a licuar así sin nada de agua, solamente los tomatillos miren así es como debe de quedar, bien licuadito lo vamos a reservar y de este lado también ya tengo los chiles poblanos ya bien sudaditos vamos a quitarles el pellejito y los vamos a cortar en rajitas hay que quitarle toda la semilla de adentro y así miren en rajitas los vamos a cortar yo solamente le estoy poniendo dos chiles poblanos pero igual le pueden poner hasta tres ya tengo un sartén aquí calentando vamos a ponerle un poquito de aceite vamos a agregar la cebolla y el chile serrano que se me olvidó mostrárselo cuando lo piqué pero también vamos a picar el chile serrano o pueden usar un jalapeño miren aquí está el chile serrano también ya bien picadito ya se me andaba olvidando que no se les olvide, le ponen el chile serrano o jalapeño no va a picar mucho pero si de plano no quieren que pique nada pues no se lo pongan ya después de unos dos minutos vamos a poner el ajo bien picadito también vamos a mover todo para un ladito y en el centro vamos a poner la carne molida esta carne molida que estoy utilizando no tiene mucha grasa si la que ustedes utilizan suelta mucha grasa se la pueden quitar porque hay carne molida que trae bastante grasa y pues no, no ocupamos todo eso, se lo quitan vamos a agregar las especias la pimienta negra el orégano el comino y pues le ponen sal y sazón de pollo al gusto o le pueden poner pura sal lo que ustedes quieran vamos a mezclarlo muy bien con la carne para que quede bien sazonadita ya dejé cocinar la carne por unos 10 minutos ya hasta se puso como doradita ya está bien cocinadita ahora aquí en este punto vamos a poner las papas agregamos el chile poblano mezclamos ahora agregamos el tomatillo que licuamos ponemos un poquito de agua no pongan demasiada agua para que no vaya a quedar caldoso queremos que este guiso quede espesito ya por último vamos a poner el cilantro vamos a bajar la temperatura a lo más bajito vamos a tapar y vamos a dejar cocinar por unos 15 a 20 minutos o hasta que las papas estén bien blanditas lo van revisando si creen que se les va secando pues le ponen un poquito más de agua pero recuerden que no tanta agua para que no quede muy líquido ya si ustedes quieren hacer este guiso para acompañarlo con arroz o frijolitos pues si lo pueden dejar más liquidito mientras que el guiso se está acabando de cocinar vamos a hacer la masa vamos a ponerle agua calientita y pues ya saben que aquí la masa va a ser como cuando no hace tortillas miren la masa ya está lista y está bien hidratada cuando ya saben que está lista miren ya no se pegan las manos y cuando hacen una bolita y hacen así y aplastan no se hace ninguna quebradita en los lados miren aquí ya pasaron como unos 15 minutos este guiso ya está lo verifique de sal y le hacía falta un poquito más así que le puse un poquito más de sal y también le puse un poquito más de pimienta aquí ustedes van a decidir si le quieren poner un poquito más de pimienta orégano comino pero así estaba perfecto y solamente lo dejé destapado unos 5 minutos más para que el líquido se redujera un poquito más ahora por acá vamos a empezar a hacer las empanadas ya tengo un sartén con aceite ya caliente ahorita se los voy a enseñar más de cerquita vamos a agarrar una bolita de masa del tamaño que ustedes quieran yo si las voy a hacer grandecitas y también aquí tengo ya mi máquina para hacer tortillas con mis dos plastiquitos vamos a aplastar y vamos a ponerle el quesito y nuestro relleno de picadillo verde la verdad que el guiso quedó súper rico y si no quieren hacer empanadas este guiso también está perfecto para unos burritos con frijoles y también con quesito les van a encantar como para hacer lonche para su esposo tuve algún problema con el audio así que ya no se escuchó por eso yo les estoy narrando el video por acá ya estoy haciendo otra empanada aplastan bien le ponen quesito y le ponen el guiso de guiso pues le ponen más o menos no demasiado para que la puedan cerrar muy bien la empanada y la cierran perfecto para que no vaya a salir líquido y no les vaya a saltar el aceite miren de este lado el aceite ya está bien caliente cuando meten una palita de madera y empieza a burbujear es que el aceite está en su punto vamos a poner las empanadas aquí voy a poner las dos primeras que hice y mientras que se están friendo vamos a hacer más y ya que la parte de abajo esté bien doradita le van a dar vuelta y ya que le den vuelta pues esperamos que se cosa la parte de abajo entre más tiempo dejen la empanada en el aceite más crujientes van a quedar a mí me gusta dejarlas bien cafecitas porque así quedan bien crujientes pero aquí ya si ya depende si no las queden tan crujientes pues las sacan solamente hasta que ya estén bien cocinaditas bien cocidas yo voy a acompañar estas empanadas con repollo tomate y pepino pueden hacer una salsa verde, roja lo que ustedes quieran las pueden rellenar abrirlas y rellenarlas o ponerles la verdura en la parte de arriba miren así es como me gustan que queden bien cafecitas y las paso por un colador para que le quite el resto de aceite y así van a seguir con todas sus empanadas hasta que terminen las dejan bien doraditas para que queden bien crujientes bueno aquí estoy yo según posando para la foto no me juzguen y pues aquí ya era el momento de probar estas empanadas yo me la comí con un chilito mordidas que la verdad estaba bien picoso según me acerqué a ustedes para que escucharan lo crujiente pues problemas técnicos no se escuchó nada pero quedaron bien crujientes y por andar aquí yo de lángara me di una buena quemada y me di una buena enchilada hice una sin queso ya las últimas ya no les puse queso porque se me acabó pero están muy ricas con queso y sin queso ya ustedes deciden si no le quieren poner queso pues como quiera quedan muy ricas yo aquí estaba haciendo mi very very delicious pero pues no se escuchó y las empanadas si están grandes ven las hice grandes casi del tamaño de mi cara y eso que mi cara está chiquita me enchilé pero no importa eso no me quito el hambre y me salieron 15 empanadas con las 3 tazas de maseca me sobró un poquito de guiso si hacen 4 tazas de maseca pues apenas van a ajustar perfecto y si hacen 3 tazas como yo como quiera si les sobra guiso pues lo pueden calentar para más tarde o hacerlo un burrito para después pero queda súper rico no se queden con las ganas así que pues anímense a prepararlas amigos pues ya llegamos al final de este video muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final ya sabes que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas clique en la campanita y darle muchos likes y nos vemos para la próxima con más ricas recetas y de todo un poco ya saben que a ustedes les encanta adiós y coman muchas empanadas con crema repollo lechuga salsa con todo con todo adiós y y Gracias por ver el video.